En Chiapas patrullamos la plaza, estamos cuidando En Chiapas patrullamos la plaza, estamos cuidando El orden del 300 y somos gente del mayo Si ven la caravana es porque me vienen cuidando El Omar que es la clave, bien pendiente de los radios Ya saben que me gusta pelear, aparatos cargamos de mal Ya se los dejé claro aquella vez del atentado Si el sopega de frente, el sombrero sigue de lado Y al don de las pulseras sabe que estoy al llavazo Y esta tica la plebada que cargo por un lado Puros militares que en la mafia se graduaron Jotitas y traje, camuflaje, los cóligos hay que respetar Al pueblo le ayudamos gracias al del calendario Que traigan a los comandos que me quiero festejar Mis plebes rodeando el área para la seguridad Porque la envidia no duerme y la plaza hay que cuidar Por clave llevo 300 y aquí les vengo a aclarar Y así suenan los comandos Y arriba el charco viejo ¡Ay ja! Da buena sombra el árbol y de colia can respaldo Si se acerca el gobierno saludamos o peleamos En caliente la tabla para los maleducados Y aquí en estos terrenos saben que soy el que mando Traigo equipo pa' reventar La guajolota en potrada va a respaldar mis pulseras Y los que traigo culgando Grado de la escuela pero la mafia me ha gustado Tengo mucho talento en el trabajo que ando Los mitos de no se acaban que si soy bueno soy malo Si me buscan me encuentran eso ya está comprobado Ya saben que me gusta pelear Aparados cargamos de más Ya se los dejé claro aquella vez del atentado Que traigan a los comandos que me quiero festejar Mis plebes rodeando el área para la seguridad Porque la envidia no duerme y la plaza hay que cuidar Por clave llevo 300 y les vengo a aclarar